¡Hola! Bueno, befis, ahorita estamos en el carro y vamos camino a la sesión de fotos y estoy con Aiko y... ¡Oh! ¡Hola, befis! ¿Cómo están? Bienvenidos al Mundo de Sofía. El día de hoy me encuentro en una sesión de fotos con Francisco Barragán y meté a los Rondo Brothers, así que acompáñenme. Bueno, befis, ahorita estamos en el carro y vamos camino a la sesión de fotos y aquí está Aiko conmigo y Erika está adelante, así que vamos a ver cómo nos va Aiko. ¡Vamos! ¡Befis, está súper divertida la sesión! Yo le traigo esta Wifi y ahí lo reviste. Y me voy a cambiar y me voy a poner un vestido que esté súper bonito con los Aiko. Y yo me voy a poner este pantalón con el pantalón y el vestido. ¡Fuera mi outfit! ¡Aiko, cómo me sentiste! El outfit que más me gustó a mí fue el que traía la chaqueta de mezclilla y los pantalones de mezclilla, la blusa blanca y los tenis blancos. Y me dijo, este outfit me encanta, pero me encanta mal. ¡Me encanta! Y yo, ¡ah, bueno! ¡Como tú digas, está excelente! Bueno, sí, me gustó mucho este outfit. Y me subieron a una casita como cuadradita. Era como un banco grande. A mí, en este mes, me subieron cuando tenía una blusa blanca, como con brillitos y unos shirts rosas, como un melón. Me sentí bien, me sentí cómodo, estuvo muy padre. Y así nos ponía de que un banquito y decía, ¿ticiéndote yo? ¿Qué outfit te gustó más? Me gustó más a la outfit. Es que... Es que eran muy raros, pero me gustó más el del saco. Y también el niño de los ochenta. El pantalón kaki. También. Y la sesión conmigo. Sí. Bueno, chicos, esta fue nuestra sesión. Así que nos veremos más adelante. Bueno, befis, vemos por una nieve porque es como la tradición, ¿no? Los befis, siempre por una nieve después de grabar. Sí, siempre, siempre. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, piquen en la campanita de notificaciones y denle like al video. Y suscríbanse al canal de los befis. Los quiero muchísimo. Y bueno, Aiko, diga tus redes sociales. Mis redes sociales son en Instagram como Aiko yonbajobrondo. Y tenemos el Instagram oficial de los Brondo Brothers como Brondo Brothers yonbajo Oficial. Mi Instagram es Eric yonbajobrondo. Y nuestro musical es B, Brondo Brothers. Y no se pierdan mañana el video de los Brondo Brothers porque va a estar súper bonito y súper padre. Bye. Bye.